En un camión pasajero Te verás encantadora Llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted, para amigo Y se me acercó, cojito Pero en Santa Ana de Plano no Se dejó dar un besito Rebas a esa catlabre Y todos los borrachos Casi no vemos a quién salís Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borca Agua prieta o canarea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó Algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No creanme que lo sea olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado Heah A ver compadres A ver compadres A ver compadres A ver compadres Alcarte de mí, no quiero que me quieras Yo soy un sueño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Alcarte de mí, yo en nada te convengo Un mundo de ilusión, es todo lo que tengo Y bien en el amor, lo traigo de abuelo Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por la estama Y nunca me entretengo, a ver si me ama Le doy mi corazón, tan solo una semana Y lejos siempre corre, tengo que salir Que si les da la cara Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicha y mi dolor, ahora nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuánto tengo tanto sufrido Poemio de afición, amigo de las barras De noche mi timón, navega sin amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vidas, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por la estama Y nunca me entretengo, a ver si me ama Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre corre, tengo que salir Que si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, ahora nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuánto estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuánto estoy gozando Cuando estoy herido